Son actividades que realizamos de manera solidaria, gratuita y bueno, necesitamos también el apoyo de la gente para seguir haciendo, ¿no? Sí, el viernes arrancamos con una escuelita de fútbol infantil gratuita, sí, en el barrio primero de mayo. Va a ser de los días lunes, miércoles y viernes de 16.30, 18.30, 17 horas, 19 horas, perdón. Y bueno, invitamos a toda la gente del barrio. El viernes, por ejemplo, teníamos más de 30 chicos que fueron a entrenar ya, siguiendo todo el protocolo. Obviamente le hicimos entrega de barbijos, el tema del alcohol en gel, el distanciamiento. Y bueno, cerramos el viernes con una merienda que, bueno, también lo conseguimos nosotros con la donación de la gente. Y ayer también, día lunes, volvimos a entrenar, pero ya esta vez con 70 chicos. Y bueno, acompañado de los padres, que eso también estuvo muy bueno porque los padres ven la actividad que se realiza. Y bueno, la idea es invitar a toda la gente que quiera participar. No es solamente la gente del barrio primero de mayo, sino que también fueron gente de Itambeminí, que fueron con los chicos. Está bueno porque los profes le hacen hacer actividades, sobre todo le trata de enseñar el respeto entre los chicos, que eso está muy bueno. Y también le inculcamos a, bueno, que se manejen según el protocolo, con el uso de barbijo, el uso del alcohol en gel. A la hora de la merienda se la damos en una bolsita cerrada para que los chicos lleven, no que coman ahí. Así que tratamos de hacer todo eso para concientizar también, ¿no es cierto? ¿Y qué edad pueden participar en? Mira, lo bueno de esto es que tenemos de todas las edades. Como ayer, por ejemplo, teníamos más de 70 chicos, ya empezamos a separar por edades. Así que nosotros invitamos a de 5 años para arriba a los que quieran ir, no hay ningún problema. Tenemos varones, tenemos nenas también, que está muy bueno eso, porque ayer teníamos casi 10 nenas, también incluidas. Y juegan muy bien, está bueno eso, hay que remarcar. Y bueno, le invitamos a todos los que quieran participar, que se acerquen y a todos los que quieran colaborar con nosotros también. Como siempre decimos, estamos subiendo todas las cosas, subo mi feo personal que es Javier Noguera. O si no se pueden contactar a mi celular 3764 70 4708 para todos los que quieran colaborar con algo, para ya sea la merienda o a todos los que quieran sumar a los chicos para entrenar, bienvenido a ser.